¿Qué piensan? Bueno, ¿qué pasó el 4 de septiembre del año pasado? Es una pregunta que todavía no terminamos por contestar o que quizás estamos recién empezando a contestar. Hay quienes dicen que ha sido para las izquierdas o para los sectores progresistas en Chile la peor derrota desde el golpe de estado de 1973 aunque obviamente la palabra derrota para referirse a un golpe militar es imprecisa pero bueno, se entiende el espíritu de aquella afirmación. A pesar de que esto ha ocurrido muy recientemente o quizás por eso mismo un grupo de autores convocados por la profesora de nuestra facultad de la comunicación e imagen y premio nacional de periodismo Farid Serán se dio a la tarea de hacer los primeros ensayos interpretativos respecto a qué es lo que representó este resultado. No se hace en el aire ni desde un lugar impreciso sino tomando partido y poniéndose en el lugar de las izquierdas o para decirlo más directamente en el lugar de quienes perdieron el plebiscito. Tenemos esta mañana, en el día además en el cual se va a presentar este libro cuyo título es de triunfos y derrotas, narrativas críticas para el Chile actual a su editora, la periodista Faride Serán. ¿Cómo estás Faride? Muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Gracias Patricio, gracias a la radio de la Universidad de Chile este espacio para poder conversar a propósito de reflexiones, de libros de triunfos y de derrotas. Sí, pues bueno, algo de eso dice el prólogo lograr sobreponerse a la conmoción que provoca el resultado para tratar de construir algunas ideas iniciales. ¿Qué espíritu te embargaba en los momentos en los que empezó este proyecto y por qué te parecía necesario tratar de empezar a ensayar respuestas para lo que había pasado? Mira, a mí lo que me... Bueno, aparte por supuesto de lo que significó la derrota del plebiscito el que nos aprobara esa carta constitucional el amplio rechazo que tuvo la propuesta el debate que generó y luego lo que devino a mí me pareció que era interesante era importante, era urgente que desde las izquierdas surgiera una reflexión coral en torno a analizar qué es lo que había pasado. Hubo una suerte de afasia desde el lado de quienes efectivamente perdimos porque yo me ubico por supuesto en el bando de quienes esperaban que se avanzara en esta propuesta de democratizar el país y me pareció fundamental que aparecieran los otros discursos que en el país donde se estaba empezando se estaba ya debatiendo solamente se veía una voz se escuchaba una voz solo se veía una mirada que era la mirada de quienes habían triunfado y detrás de eso por supuesto vino todo un discurso yo diría bastante poco democrático bastante conservador se reinstala una mirada bastante conservadora y hacía falta en el espacio público esa otra mirada que pudiera reflexionar y a la vez debatir esa necesidad de reflexión por una parte esa necesidad de aportar para un debate democrático más profundo más completo donde no solo hubiera una mirada de la de quienes habían ganado sino también esa otra mirada evidentemente que enriquecía no solamente el espacio público sino también enriquecía enriquecía el debate democrático del país ese fue el sentido primero de esta convocatoria de esta invitación que efectivamente le hice acompañada por LOM editores que son mis amigos quienes además he hecho otros proyectos similares en otros momentos similares a esta a este yo diría reflexión coral en torno a un tema importante hice esta convocatoria y por supuesto a quienes convocamos a figuras yo diría del ámbito de la academia figuras del ámbito del pensamiento crítico de la literatura intelectuales públicos en definitiva nos parecía fundamental que aportaron esa mirada y aceptaron este desafío que no es fácil que lo aceptaran Patricio porque de pronto los tiempos para el mundo de la academia o para el mundo más intelectual son distintos que los tiempos de la política que son más contingente más urgente más rápido que se pueden remontar sobre la contingencia y reflexionar aquí se requería un tiempo distinto sin embargo respondieron yo diría que esta convocatoria la hice al mes o a los dos meses del 4 de septiembre del 2022 respondieron a esto y bueno entregaron un conjunto de reflexiones de ensayo no son ensayos del filosófico ni de la academia son ensayos yo diría periodísticos literarios que no están alejados del tono de la pompa de la academia y están bastante aterrizados y en ese sentido bueno figuras como Claudia Alvarado Lin Coppi Jorge Arrate Fernando Atria Manuel Canales Manuel Antonio Carretón Yamela El Tip Perina Ferretti Rodrigo Carmi Elisa Loncón Carina Noales Nero Richard Bárbara Sepúlveda y yo misma que también escribo en esto emprendemos esta reflexión desde los distintos espacios que cada uno ocupa de sus distintas miradas disciplinas y que creo que es una reflexión coral que aporta a enriquecer a densificar a yo diría a entregar otros elementos a un debate donde solo uno podía ver no era debate o no es debate uno solo puede ver una mirada una voz una voz bastante hegemónica por lo demás que es de que ellos que efectivamente no solamente ganaron a mí me parece no quiero dividir entre los que ganaron y los que perdieron porque sería muy maniqueo de mi parte sino yo diría ni siquiera eso yo tengo dudas si efectivamente ese sesenta y tanto por ciento está representado por una derecha bastante conservadora que es la que está sacando la voz por todo ese sesenta y tanto por ciento tengo dudas al respecto y las próximas elecciones nos dirán qué es lo que ocurre pero por lo menos en ese discurso esa hegemonía es bastante níquida Sí, bueno es evidente que hay un contraste muy grande entre la diversidad con la que se quiso plantear antes del plebiscito la campaña del rechazo y la interpretación unívuga que hubo después del resultado del plebiscito y bueno y como tú decías hubo una suerte de estupefacción que dio lugar a instalar muy rápidamente la idea que había sido un triunfo del pensamiento conservador y que se cerraba definitivamente el ciclo que se había iniciado con el estallido social y ahí Faride se instalaron algunas ideas obviamente no va a ser el propósito de esta entrevista revisar texto por texto pero sí preguntarte algunas ideas o inquietudes que van atravesando las reflexiones entre los autores por ejemplo esta idea de que uno de los grandes errores de quienes habían sido partidarios del apruebo era instalar muchas reivindicaciones de tipo identitario cultural y que se había olvidado como vive cotidianamente la gente de los sectores populares cuáles son sus angustias más inmediatas y así sucesivamente que es además la vieja contradicción respecto a cuál es la tecla que debe tocar el mundo de la izquierda o el mundo progresista bueno si es que se trata de densificar lo que se ha dicho tan precipitadamente respecto a este asunto qué reflexión se podría hacer o qué podríamos anticipar Faride de lo que los lectores van a encontrar en el libro bueno la verdad es que primero que nada esto es un libro que no es un mamotreto tiene 170 páginas son 2, 13 ensayos o sea son bastante se lee con fluidez diría yo está escrito yo diría en un lenguaje poco no académico digamos es asequible con esto quiero decir que hay múltiples interpretaciones el tema de lo identitario y del peso a lo identitario o la crítica a lo identitario está reflejado en algunos de los textos en otros no en otros al revés está la defensa de eso o sea no hay una mirada frente a esto una mirada digamos una mirada común en el sentido de decir esto fue lo que nos pasó nos pasaron muchas cosas ocurrieron muchas cosas en el país frente al tema de identitario efectivamente está esa mirada crítica de algunos sectores yo personalmente no la comparto yo creo que si hablamos de identitario los derechos de los pueblos originarios yo creo que están presentes y no puede ser que desaparezcan de un plumazo luego de la porque está ahí y no es un tema identitario es un tema que hace a la densidad a la amplitud a la validación de nuestra democracia yo creo que aquí la gran pregunta en el fondo es la pregunta la interrogación sobre la democracia no sobre si surgió o si ganó un proyecto de izquierda o de derecha es cuán democrático es el país hoy día y cuáles son las propuestas que efectivamente amplían esa democracia sobre todo en momentos de crisis o cuáles son las propuestas que están acotando esa democracia y creo que esa es una gran pregunta el tema de la identidad está el tema del feminismo hay varias autoras que provienen efectivamente del mundo del feminismo de la coordinadora 8M desde el propio nodo 21 bueno distintos espacios donde las feministas también plantean sus temas está propia Elisa Loncón o Claudia Alvarado Linkopi que viene de los pueblos originarios con un ensayo bastante yo diría lúcidos donde abordan estos distintos espacios está la mirada de Diamela de Rodrigo Calmi cada una cada una de esas miradas aporta y va tocando estos puntos y los va ir ganando desde distintos ángulos de distintas formas llegando a diferentes conclusiones yo creo que y por eso mi invitación es a la lectura de este libro porque creo que es interesante que aportemos a un debate de ideas a mí me parece y también eso está presente Patricio nosotros que somos periodistas porque finalmente este libro surge de la preocupación de una periodista yo soy una periodista soy profesora de universidad pero soy una periodista finalmente que dice pero bueno aquí hay una sola voz presente en los medios hay una voz hegemónica ¿dónde están las otras voces? ¿dónde está esa diversidad esa pluralidad de mirada que permiten efectivamente enriquecer ese debate público? que permiten enriquecer a nuestra democracia y me parecía que no estaba y por eso esta convocatoria también o sea no es posible que tal vez si hubiese estado con un medio a ver hagamos este debate aquí en este medio y démosle permanentemente a este debate porque es fundamental no solamente invitar por supuesto a la gente a los sectores de la izquierda a todos los sectores pero me parecía importante acotarlo a las izquierdas porque las izquierdas estaban ausentes eran las grandes ausentes ¿no? del análisis de la reflexión de lo que ocurrió luego de ese día ese cuarto de septiembre sobre todo porque luego se vino una coyuntura bastante compleja además la propia crisis de seguridad etcétera que fueron enturbiando que fueron complejizando el debate para efectivamente hacer un análisis una reflexión más nítida ¿no? sin tanta contaminación con todos los factores que estaban crispando un ambiente bastante polarizado y que claro en ambientes polarizados el debate no es lo que mejor fluye evidentemente eso tú lo sabes muy bien pero de alguna manera un intento por romper eso y poder aportar con pensamiento crítico con reflexión bueno ya que el libro contiene todo lo que tú planteas que doy testimonio de aquello así que aprovechamos de invitar a la lectura del libro y por supuesto vamos a invitar a la presentación el día de hoy eso que el libro contiene Farid y que tú planteas contrasta mucho con lo que está ocurriendo ahora en el debate constitucional si me permites hacer un resumen primero prácticamente no están los pueblos originarios segundo hay una crítica respecto a la que a que la redacción en el tema medioambiental es muy insuficiente tercero hay una crítica respecto a que la redacción en términos de paridad de género no da el ancho respecto al estado del país y por último incluso planteamientos de integrantes de la comisión experta según las cuales el estado subsidiario no estaría siendo tocado por la redacción del primer borrador ¿qué te parece eso? y en el fondo preguntarte también ¿qué te parece cómo el péndulo parece haber cambiado tan radicalmente en tan pocos meses? parecería como si hubieran pasado muchos años y sin embargo han pasado seis meses sí efectivamente yo diría que desde el 2000 bueno desde el estallido a hoy día han sido tiempos vertiginosos tiempos vertiginosos tiempos interesantes yo diría tiempos violentos también tiempos complejos bueno lo que tú señalas yo no puedo estar más de acuerdo yo soy una convencida de que de que la democracia se cuida con más democracia y creo que todos estos elementos ¿no? el tema de los derechos de los pueblos originarios de la paridad de género presente no solamente en quienes elaboran la propuesta constitucional sino también en el texto mismo ¿no? el tema del estado subsidiario son temas que tienen que ser que son centrales el tema del cuidado del medio ambiente del planeta en esta crisis en la que estamos son temas centrales que tienen que ver con la democracia Patricio que no tienen que ver con las izquierdas y va más allá de eso yo creo que en rigor son porque aquí no estamos hablando de la dictadura del proletariado ni del partido único todos aquellos clichés de la guerra fría que hacen del discurso de la narrativa anticomunista entre comillas que se instaló también con bastante fuerza aquí por lo demás estamos hablando en el fondo de elementos que confluyen para que un país efectivamente consolide fortalezca su democracia la ausencia de estos elementos hace que todo sea más precario que sea menos democrático y eso es un problema o sea yo creo que hoy día lo que está en riesgo más allá de un buen texto final que efectivamente tenga que ver con los anhelos de las grandes mayorías no hay nada ni de derecha ni de izquierda sino de las grandes mayorías que persigue ese bien común de esas grandes mayorías esas reivindicaciones que han estado además que han sido históricas en las últimas décadas en el país más allá de eso lo que hoy día también está en riesgo es la calidad de nuestra democracia y lo digo a propósito de todas estas cosas que han ocurrido últimamente de toda esta coyuntura o sea por lo demás este libro sale que se presenta hay que decirlo hoy día a las 7 de la tarde en la biblioteca del GAM donde van a estar los autores que las autoras que dieron origen a este libro este libro también está emerge en medio de este momento que es bastante especial para nuestra democracia y que claro con el tema con el tema del gobierno y de toda la crítica al gobierno y de esta suerte como de acorralamiento al gobierno que se da con tanta nitidez por otro lado tú ves que lo que está detrás va más allá de eso o sea tiene que ver con la calidad con las leyes que se esté el tipo de leyes que se está aprobando el tipo de discurso que se está instalando esta deriva autoritaria en el discursiva es muy compleja si tú ves lo que pasó con la periodista de Mega la periodista Paulina Allende Salazar porque dice en un contexto en un momento determinado Paco y luego se excusa porque evidentemente ese término podía ser para un momento muy crispado de mucha tensión y de mucho dolor además no solamente para el cuerpo carabinero en general para el país la muerte de un carabinero por supuesto jamás era una buena noticia se da las excusas y que haya sido despedida del canal y no solamente eso que luego un oficial la saque de una rueda de prensa decía que no puede estar en esa rueda de prensa porque dijo tal cosa o sea me parece que eso atenta no solamente contra la democracia también contra la libertad de expresión pero lo que más preocupante de todo esto Patricio es el silencio es que los otros periodistas nuestros colegas no hayan dicho a ver no qué pasa nos vamos todos esto no puede ser eso también es preocupante significa que hay un tema nuestro con insisto es un tema con la democracia no es un tema con la izquierda con la derecha con ser pro gobierno o ser antigobierno es un tema con la calidad de la democracia porque finalmente la calidad de la democracia se mide por el respeto por lo que pasa con conceptos tan claves como es la libertad de expresión el derecho a la información ella no es una ciudadana cualquiera es una periodista es una periodista que además tiene que fiscalizar a los poderes y que un miembro de uno de esos poderes un funcionario público se haya atrevido a hacer eso a sacarle que nadie diga nada y que no pase nada es peligroso que la despidan y nadie diga nada o muy pocas voces digan algo es algo peligroso va más allá de ella son signos señales preocupantes que creo que nos tenemos que hacer cargo sí pues bueno y creo que falta entender todavía mejor que estas no son reivindicaciones gremiales ni corporativas que el periodismo es fundamental para el ejercicio de la democracia y para los derechos que involucran a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país así que bueno recordar no más y subrayar que como decía Farid Serán este libro editado por ella coordinado por ella de triunfos y derrotas narrativas críticas para el Chile actual se presenta hoy a las 7 de la tarde en la biblioteca del GAM Farid muchas gracias por esta conversación mucha suerte con el lanzamiento del libro y por supuesto a recomendar su lectura que estén muy bien muchas gracias Patricio gracias a nuestros auditorios auditoras de la radio de la Universidad de Chile y bueno sí los invitamos a leer este libro pensamos que es un aporte ¿no? y que además va a riquecer efectivamente la conversación cotidiana en nuestro país muchas gracias Patricio gracias a ti Faride bueno son las 9 con 57 llegamos al final de nuestro radioanálisis sigan en nuestra sintonía inmediatamente en pocos minutos viene Antonell Esteves con el semáforo y con ustedes que estén muy bien y con ustedes y con ustedes sigan en nuestra sintonía ¿no? Gracias por ver el video.